¡Acuario! El arcángel que te acompaña esta semana y el mensaje que tiene para ti es el arcángel Rafael, la carta del 10 de copas. Te está hablando de una semana de amor, una semana de estar rodeada, rodeado de seres queridos, en donde tu vida va a estar llena de armonía, llena de paz, llena de tranquilidad. Y también te está indicando de que ese momento en el cual tú estás deseando, Acuario, de que ciertas personas regresen a tu vida, volver a establecer comunicación con seres queridos que tal vez estaban a la distancia. Esta es una semana de encuentros, una semana de reuniones importantes para ti. Podrías estar recibiendo invitaciones para fiestas, cenas, almuerzos. Te vas a reencontrar con alguien que te va a traer mucha alegría y no necesariamente tiene que ser alguien en el aspecto romántico. Puede ser. Pero para algunos de ustedes es ese sentimiento de sentirte cómoda, cómodo con alguien, de sentirte que hay una conexión más allá del presente, más allá de lo material. Te vas a sentir con una energía tan potente dentro de ti que te va a abrir caminos que anteriormente pensabas que estaban cerrados en tu vida. Bien, en esta lectura más adelante también vamos a sacar un mensaje para trabajo, dinero y amor. Así es que quédate conmigo hasta el final. ¿Qué más viene para ti? Esta semana tenemos avance, progreso, vas a estar recibiendo apoyo, ese apoyo de personas especiales, de seres queridos o incluso para algunos de ustedes, ese apoyo y esa confianza en ti misma, en ti mismo, acuario, que tal vez habías perdido. Una semana en donde rompes obstáculos, te abres caminos, las cosas que tú veías bloqueadas, esta semana se concretan. Incluso las puertas que se habían cerrado, para algunos de ustedes se van a mantener cerradas, pero se van a abrir otras. Que esas otras cuando se abran y tomes un camino diferente vas a decir, oh, wow, gracias. Hay avance, hay progreso para ti, está marcado acuario, solo tienes que recibirlo, aceptarlo. ¿Qué más viene esta semana? ¿Ves? Por eso es que me indican tus guías de que las cosas que estaban estancadas, las cosas que tú veías que no avanzaban, que no progresaban. Si estabas manejando algún tipo de negociación y esta negociación se veía, valga la redondea, se lo voy a mencionar de vuelta, pues estancada. Esta semana van a estar sucediendo cosas a tu alrededor, te va a estar llegando una iluminación. Que tú vas a lograr que esto avance, principalmente si tiene que ver en el aspecto laboral o una negociación de familia. ¡Qué belleza! ¿Qué más tenemos para ti? Esta es una semana de ayuda. Desde que salió la carta del arcángel Rafael, te veo rodeada, rodeado de personas que van a estarte ayudando. Con esta carta de la totalidad, ese apoyo y esa ficha, esa que te hacía falta, conecta, llega a ti. Y fíjate cómo casi en el centro de estas cartas está este destello de luz tan fuerte, que hace una gran referencia al sol. Lo que me está indicando también de que hay algo dentro de ti, que muy pronto esta semana va a estar brillando. Te vas a estar atreviendo, vas a tener una gran autoestima, vas a estar creyendo mucho más en ti, vas a poderte parar firme esta semana. Y hay algo que estaba en tu corazón que tal vez no te atrevías a decir, no te atrevías a hacer, porque hay que van a decir la gente con la que estoy trabajando, si yo doy mi opinión. Y esta semana tú dices, pues me vale, la voy a dar. Si se acaba, se acaba. Si me echan, me echan. Siempre con todo respeto, por supuesto, ¿no? Pero es que veo como que alguien constantemente en tu vida apaga tu voz, apaga tu luz. Es lo que me indican tus guías. Acuario, que no te deja expresarte, que no te deja soltar eso que está dentro de ti. Y esta semana llega ese impulso para que lo hagas. Vamos a ver también cuál es el reto que se te puede presentar esta semana. La carta de la receptividad. Recibir. Y fíjate que en todas estas energías hay gente a tu alrededor. Y parece que tu reto de alguna manera u otra es recibir ayuda. Te cuesta recibir. Y esta es la semana en la cual te corresponde a ti romper con ese bloqueo. Recibir el apoyo, recibir el consejo, recibir esos mensajes divinos también que van a estar llegando en tu vida. Tu reto, tu bloqueo de la felicidad es que te cuesta recibir. Tal vez porque tienes ese pensamiento de que todo el mundo espera algo a cambio. Y esta semana va a ser la excepción para ti. En lo que te vas a dar cuenta de que hay personas que brindan sin interés alguno. Bien. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte. Sígueme para más. Activa las notificaciones para que te lleguen cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Vamos a ver ahora si estás trabajando, si buscas trabajo, finanzas y amor. Bien. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, eres independiente, tienes la carta de el Sota de Oros. Una semana donde te va a estar llegando un contrato, en donde te va a estar llegando una oportunidad financiera en el trabajo. Esto puede ser un cliente también que representa grandes sumas de dinero en tu vida. Y es un dinero que vas a tener en tus manos. Mira, esto en el trabajo es como un cliente que decide pagar al contado. Pero es una suma grandísima. Y esta suma grandísima la vas a estar consiguiendo tú. Este buen cliente que si no representa una suma grandísima instantánea al momento, te va a representar por varios periodos de pagos, por un periodo de X cantidad de meses, una entrada fija y constante. Entonces, esto puede ser una gran suma de dinero que llega al trabajo de una buena vez. O es una suma constante que te va a llegar por un periodo de X cantidad de meses. Por eso te indican contratos que estaban retenidos, firmas de acuerdos que no estaban funcionando, lo que estaba bloqueado, no va a estar más. Incluso esto puede ser un negocio de familia también. Ya me están indicando de que alguien va a ser un gran aporte. Si este es tu negocio, si tú eres independiente, aquí hay alguien que va a querer invertir una gran suma de dinero en ti. Está muy bien aspectada esa energía. Si estás esperando ofertas de trabajo, propuestas de trabajo, clientes, firmas de contratos, está muy bien aspectado esto aquí. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del Rey de Bastos. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me dices, Jota, ¿me va a salir un trabajo? Con esta carta te digo, entrevista tienes. Esta semana vas a estar coordinando con una entrevista. Nada más que siento que esta persona que te va a estar haciendo la entrevista es un poquito, tal vez arrogante o se la va a querer tirar de la persona más inteligente del mundo mundial, que se la sabe todas. Esta persona puede chocar un poquito con su personalidad cuando la estés conociendo, durante el proceso de entrevista, incluso tal vez durante la llamada. Cuando te llamen tú digas, Ay, no, ¿qué pasa? ¿Tú crees que yo quiero ir a entrevistarme con alguien así? Una vez, obviamente, no permitas que esto te desvíe de enviar tu hoja de vida. Te envías a tu hoja de vida. Pero esta semana te voy a estar llamando de un lugar así. Déjame ver un poquito más, si es conveniente este trabajo. Una vez que hables con esta persona por teléfono, te entrevisten en persona, las energías van a estar como que, así como agua y aceite, ¿sabes? No se van a mezclar, no van a combinar. Las cosas, tú vas a quedar así como que, ¡Ah! Podré trabajar aquí. Recuerda que es la persona que te está entrevistando. Puede ser la persona de recursos humanos. No va a ser tu jefa, tu jefe directo. Vamos a ver. Si te conviene aceptar este trabajo, a pesar de que la entrevista va a ser un poquito difícil, digamos. ¡Oh! Mira, si te conviene. Cuatro de bastos. Eso te va a dar estabilidad. Si te conviene. Y tal vez por eso es que te van a estar poniendo a prueba. Tal vez por eso colocaron a esta persona así un poquito arrogante o antipática a hacer las entrevistas. Porque es como que, si pasas la entrevista y obtienes el trabajo y pudiste manejar la entrevista con esta persona, puedes manejar cualquier cosa en la empresa. Tal vez ese es como el gran filtro que tienen allí. Y cuatro de bastos. Esto es estabilidad. Te va a dar seguridad y estabilidad este empleo. Que tal vez a buenas y primeras lo hubieses rechazado. Estoy diciendo, no, que vaya, yo no voy a trabajar en un lugar así. Este ambiente es tóxico. Pero parece que ese es como el filtro que van a estar poniendo. Lo hacen a propósito. La entrevista es dura, difícil, complicada, antipático. Te ponen a prueba. Te ponen que quieres así. Pero marca esto bien. Una vez más, como yo siempre les indico. Yo te paso el mensaje. Te presento lo que viene. Tú tomas la decisión de si lo tomas o no. Si esto no te gusta y tú dices, quieres otra, pues está bien, busca otra. Siempre escucha tu intuición. Esto es una guía. Tú estás en control. Finanzas. A ver. Tienes la carta del dos de espadas. Una semana en donde tienes que tomar una decisión complicadilla. Complicadilla con el dinero. No sabes qué hacer. Y eso tal vez es lo que de alguna manera u otra te está estancando. Tienes que tomar el camino A o el camino B. Puede ser lo compro o no lo compro. Lo hago o no lo hago. Invierto o no invierto. Para cada uno de ustedes va a ser difícil. Va a ser diferente, mejor dicho. El tomar esta decisión. Que no va a ser nada fácil. Yo siempre, el mejor consejo que te puedo dar cuando tengas dudas. Porque esto es como dudas de hacer algo con tu dinero. Pero la respuesta siempre es no. La respuesta siempre es no. Y fíjate. Siempre que te dan las dudas. Al final no terminas comprando las cosas. Pero cuando tú quieres algo. Y tú vas de una vez. Tú dices voy. Y lo compras sin ningún problema. Pero hay algo que tu instinto te va a decir. No, no lo compres. Eso no. Espera. Aguanta. Hazlo. Mira, tiene la carta del caballero de espadas. Cuando yo veo esta combinación de cartas. El mensaje que yo recibo para ti. De parte de tus guías. De una forma intuitiva. Que es como yo manejo estas predicciones. Te dicen que eso que tú inviertes. O ese dinero que tú gastas comprando algo. Esta semana. Lo vas a perder. Porque o lo que compras no va a funcionar. Y yo para ti solamente quiero lo mejor. Por eso están estas energías. O lo que compras no va a funcionar. O es como si compraras algo que te lo están vendiendo. Mira, para algunos de ustedes este es el mensaje. Te van a vender algo que ha sido robado. Y vas a comprar algo que la persona que te lo va a vender no es la dueña o el dueño original. Y luego el verdadero dueño va a venir. Y va a aparecer buscándote. Diciéndote tú robaste esto. Y tú vas a decir no, yo no robé esto. Esto me lo vendieron. Entonces, ¿sabes? Hay algo allí. Con esas energías. Entonces, evítalas. Porque hay algo que te van a vender. Que la persona que te lo está vendiendo no es la dueña de eso que te va a vender. Así que pilas con eso. A ver. Mira, sota de espadas. Si llega esto a suceder, tú vas a estar firme. Tú vas a salir de esto adelante. Pero es un trago amargo que no necesitas. Entonces, evítalo. Y puede ser algo tan sencillo como un protector para el celular. Como algo complicadillo. Carros. Cosas un poquito más elevadas, ¿no? Bien. ¿Sales bien de esto? Por supuesto que sí. Pero podría ser un trago amargo por el cual no pasar. Y si ya estás metida o metido en esto. No te preocupes. Con la carta del sota de espadas. Tú sales firme. Sales en pie. Te defiendes. Y tu nombre queda limpio de todo esto, ¿no? Entonces, depende en qué etapa de esta situación te encuentras. Pero todo va bien. Todo va a ser bien. En el amor tienes la carta. Mira. La carta del siete de espadas. La carta del ladrón. Hay algunos de ustedes que en el aspecto del amor hay ciertas energías que sanar con respecto a ciertas traiciones. Aquí hay una energía tal vez en donde una persona con la que tú estabas en el aspecto del amor se fue con otra. Ah, pueden haber energías. Esto es algo que ya sucedió. Y esto te está indicando de que es el momento de trabajar y sanar esa energía en el tiempo que tú consideras que es necesario. Porque marca como que eso aún te está afectando. Y esto es algo que ya pasó en el pasado pasado. Pero te marca que de alguna manera u otra has quedado como con recelo. Has quedado como con cierta energía de precaución que está muy bien que te cuides. Pero parece que para algunos de ustedes se ha llevado hasta el extremo en el aspecto del amor y dudas de Raimundo y todo el mundo. Entonces, con mucho amor te pasó ese mensajito de que hay que trabajar en como sea necesario para ti. Si es por medio de una terapia psicológica, hacerlo para que sanes esa energía. Ah, ocho de bastos. Al final vas a estar obteniendo buenas noticias. Para algunos de ustedes, si no tienes nadie en el amor y eso no razona contigo porque nadie te ha traicionado, qué bueno. Vas a estar recibiendo buenas noticias con esta energía. Te vas a sentir muy bien. Un día importante para ti esta semana. Presta la atención al día lunes. Los números de la suerte. De parte de tus guías para esta semana tienes el 40 o el 41. Puede ser el 04 o el 14. Y también tienes el 81 o el 18. Bien. El espíritu animal que te acompaña esta semana. Vamos a ver. Y recuerda dejar tus likes. Tus corazoncitos. Es la pantera. Que podría también hacer referencia a gatos. Si esta semana ves panteras, gatos en persona o en redes sociales o alguien te habla del grupo pantera. Sabes, y escuchas una canción del grupo pantera. Ahí está. Te indica que es el momento de reclamar tu poder. Es el momento de estar en la mejor posición de tu vida. El número divino que te da es el número 44. Puedes sumarlo y te da el número 8. Aunque lo tienes aquí también. Puedes estar viendo esos números. Y esos van a ser los números de la abundancia para ti. Reclama tu poder. Reclama tu poder. Recuerda que eres fuerza. Eres luz. Eres amor. Y dentro de ti hay energía divina. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.